Muy buenas, supongo que estamos en mi capa de celebración a Boku no Hero capítulo 23, temporada 5 Estamos a dos capítulos de terminar con la temporada de... bueno, con esta temporada Así que bueno, a ver qué ocurre en este capítulo, ¿no? Así que bueno, un, dos, tres, vamos a darle Eh... aquí A ver, a ver... ¿Cómo se quedó todo? No me acuerdo, eh Vale, sí, está todo en el suelo Te metes de nuevo para crearte ¡Para crearte! No llueve ¿Cómo que crearla? Espérate Ojo, eh Tener dos por uno Sobrevivirás, lo juro ¿Tan mal está? ¿En serio? ¡Hostias! Mucho cuidado con eso, eh Podemos tener muertes No sé qué significará, pero tomaste que alguien con un don tan débil no conseguirá nada A mí esta persona que parece una tortuga, la verdad, no me gusta mucho Sinceramente, o sea, no es que no me guste, sino que... Que si mueren, me da igual ¿Entendés lo que quiero decir? No me interesa tanto Hanabata Y es tío, aquello que confían en él Entonces, su peluco es un mente Ya veo, ya O sea, que tú manejas todo el... todo... toda la gente esa, ¿no? Vaya Lo único que pueden hacer es pegarte a la pared Esto es muy fácil Tiene que venir uno por detrás Y hacerle... al casco Por cierto, no sé por qué Eh... O sea, el bocuro hero está muy pesado en el copy, sinceramente O sea, haciéndolo como yo lo hago Aún así Bloqué en el puto vídeo El capítulo anterior fue bloqueado Es que me tocan los huevos ya hacer reacciones Eh... De bocuro hero, te lo juro Es como que... Hostia, qué buena esa, eh Es muy pesado, o sea Apenas se ve, bueno, se puede ver Si somos... si sois un poco inteligente Le dais brillo y pantalla completa en el teléfono Se ve perfectamente En una tele, aún mejor Pero bueno Eh... Bloquean los vídeos igualmente No lo sé No sé qué más quieres que haga, la verdad No quiero hacer nada en concreto Hay gente que no entiende que no se puede subir anime en YouTube No lo entienden No sé por qué Se piensa que a mí me gusta subirlo así Pero no sé No lo hago a propósito, obviamente Si por mí fuera, lo subiría completo Sin reacción ni nada Sería lo más fácil Político le llama Muy bien, muy bien Está bien eso ¿No tiene que estar viniendo ya el titán ese grande? ¿Mac ya se llamaba? Hostia, es verdad, tío Hostia, no me acordaba Pero bueno, es que no me acordaba Tengo tantas cosas que hacer Durante la semana ¿Cuántos eran? ¿110.000? Pues... Observa desde lo alto Mientras lo que echábamos a ellos La zapatilla Se le rompió Hostia, esto es como ver Hulk No sé Contra... No sé contra quién, la verdad Llegaron aquí matando a muchos guerreros Eh, eh, que está KO Que está KO No me clave Restro Claro Estrés tengo yo también Esto me recuerda también a Vegetta mono ¿Sabes? Vegetta en forma de mono Contra Goku Cuando la agarra así Aunque cargas y que quieres crear Una casi cara vacía Eh, esto... Espérate, ¿no tenemos que ver el pasado O algo así? Tenemos que ver el pasado La de tu abuela La de tu abuelo La de tu padre La mente está muy bien hecha No me pasó el tiempo Hablo contigo en todo momento Ojo con la hermana Ojo con la hermana, eh Sí, es verdad Siempre que duro vaya Para, para de dar vueltas Joder ¿Qué pasa? ¿Le está rompiendo la mano? ¿Es cosa mía? Le está rompiendo la puta mano Ostias Las manos Se le está quitando las manos, eh A ver, lo lógico es que se te rompa el dedito ese Se le está quitando las manos Se va a volver loco Aún le queda una manita ahí en la cabeza Cuidado Espero que me empiece a gustar ya mucho más De lo que me gustaba antes, la verdad ¿Acaso entrenó? Estos movimientos Madre mía, madre mía, tío Ostia, cómo se mueve Eh, Deku No lo veo, eh No, no creo que Deku Creo que ahora mismo Estos dos están a otro nivel O sea, lo que estamos viendo ahora mismo Están a otro nivel Para Deku, Kachan y eso No creo que estén al nivel Ellos no estén al nivel de ellos, eh Endeavor Pero Uff Lo veo complicado, eh Descarga negativo ¡Pero mira eso! Ostias Mira, TENCO Es el padre, creo La abuela Falta el abuelo ¿No enseñaron al abuelo? Sí, sí, el abuelo ahí Abuelo, abuelo Ahora lo recuerdo todo Era Y le llaman al teléfono Y lo ¿El que se dirige? Tiene morado un tipo ¡Eh, Titán, coño! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene Eren! Eren llega Madre mía Lo que yo estaba diciendo Es que yo creo que ahora mismo Mira a Deku Y recibe una paliza Tanto Deku, Kachan Todoroki No lo sé, eh Pero Me da la sensación que Uff Es que mira como está, eh Madre mía tío Madre mía tío What the fuck Lo ha rozado Me está gustando esto, eh Me está gustando esto, eh Quiero destruirlo todo Un mundo sin creación no tiene futuro Necesitamos un futuro Eh, este va a morir El grande ¿Qué, qué es esto? ¡Ese es el padre! ¿Quién puso mi padre? No se puede hablar de los héroes Alergia Que no entra hasta pedo Perdón Oye, a lo mejor aquí me voy a columpiar un poco Me voy a confundir, lo que sea Esto un poco ¿Sabes? Mi mente a veces se le va Pero esa niña Esa niña No creo, ¿no? Es que no sé por qué Me Se parece un poco a A la maestra de De All Might, ¿no? La que le hizo sonreír así No sé No sé A mí me parece Encima, no sé No creo que sea ella, ¿no? O sea Si me estoy confundiendo Pido perdón Pero a veces la cabeza Me falla Y los apellidos y todo Me rayan No, no es No es, no es Vale, no es No es, lo siento Perdón Es que de repente Pensaba que estábamos en otra época Me he confundido Está hablando de All Might Y no puede hablar de All Might Si la maestra hubiera sido Ella Porque ella es pequeña Ahí, entonces A la gente me va a decir Este no sabe nada De Boku no ir Bueno, gente A veces se me va la mente Perdón Son dudas Igual que cuando estás en clase Y de repente dices Oye, tengo una duda ¿Esto es así? No Y después te das cuenta Que lo has cagado Pues sí Los niños son simples E injustos Es que Ya me decía yo Que me sonaba la cara Es que se parece un montón Claro Es que es igualita ¿Eh? ¿Sabes qué pasa? Que de repente Me he sentido como En Shineki no Kyojin De repente No sabía En qué época estábamos La verdad Pensaba que All Might Tenía la misma edad Que Que el niño este ¿Sabes? Pensé que All Might Era pequeño O que no había nacido aún O que este era más viejo Que All Might No lo sé La verdad No tenía claro La edad que tenía Entraste en mi estudio Uh Ahí tiene Es el típico Ahora incluso En el estómago ¿Qué cojones? Uh Me estoy empezando a Una bofetada Al menos es una bofetada No un palo ¿Sabes? O una Una manguera O una goma Es posible que ese malo Te haga daño Lo siento Pone ahí Nunca actúe como una madre Lo siento Pero yo siempre te agarro Te quiero Espero que pueda Pueda vivir Feliz un día A mí A mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! madre mía es que flipante esto mira 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 qué bonito o sea él no entiende lo que está pasando o sea es normal no me estoy agobiando o sea siento una presión dentro madre mía madre mía a ver yo soy el padre y me lo cargo al niño sinceramente y toca a mi padre dios qué bonito o sea está gráficamente el diseño increíble ay me ha aguantado era ganas de llorar la verdad ufff ah entendieron en ese momento que no la vida de tencos fue cuando nació su hijo de rey del mar origen deja de correr su vez y todo madre mía tío madre mía tomura shigaraki origen el próximo capítulo a ver os voy a explicar rápidamente lo que me ha pasado básicamente yo vi a la niña esa y me daba un aire si es cierto que creo que no tiene lunares aquí no me fío en ese detalle pero bueno un lunares te puede aparecer en cualquier otro momento de la vida yo estaba como como con shingeki ¿sabes? cuando shingeki no kyojin en la última temporada que hemos visto vale la por cual vamos ya ni me acuerdo o sea la última temporada que empezó y de repente estaba todo cambiado la gente había pasado cuatro años pues yo no sabía que había pasado cuatro años sabes en ningún momento te dicen ha pasado cuatro años en ningún momento entonces yo pensaba que lo que yo estaba viendo era la época del padre vale cuando yo empecé a ver la misma temporada de shingeki no kyojin vale la gente diciéndome este no ha visto shingeki no es eso es que simplemente yo pensaba que era la época del padre vale porque estaban los soldados todas esas cosas yo pensaba que era otra época y bueno si es cierto que estaba el titán reiner estaba todo eso pero claro yo a reiner no lo reconocí porque yo a reiner lo veía más con carita más redondita sin barba sin nada y cuando lo vi con barba y eso dije hostia el cabrón quien es este está potente ¿sabes? pero bueno dicho esto simplemente pensaba que era otra época vale que esa niña pequeña o sea para empezar yo no sabía que que All Might era mucho más mayor vale no lo sabía la verdad no no había pensado en ese detalle yo pensaba que eso era la niña vale y All Might no había nacido ahí básicamente y que habían crecido o se habían separado o ha pasado algo malo y que de repente la niña se va por otro lado y él por hacer lo que hizo se fue por otro o desapareció básicamente yo pensaba que era así por un momento la verdad pero no me he confundido vale por si acaso lo lamento la verdad se me ha ido la cabeza pero es normal el fallo que tengo yo como he conocido es que los los apellidos los nombres que tiene todas esas cosas son tan son tan pesados o sea son muy son muy pesados ¿sabes? muchas cosas muchos nombres pesados para mi la verdad para mi gusto son muy complicados encima le ponen como tres nombres a cada personaje que si dicen el apellido o sea o dicen el apellido o dicen el nombre o dicen el nombre en plan kachán 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 bakugo o ya está ¿no? pero bueno hay muchas formas de llamarlo y toda esa cosa o a veces yo le digo básicamente a por ejemplo a la rana le digo rana bueno en fin total que no pasa nada no os calléis espero que youtube no me bloquee el vídeo la verdad si veis que el vídeo está bloqueado o que no aparece el capítulo este es porque youtube lo bloquea sin más y ya está así que bueno nos vemos más tarde con otros vídeos ¿vale? en el canal secundario para ver EDEN0, TOKYO REVENGE y mañana domingo para ver BRUTO que está en lo más top ¿vale? está ahí en el top así que nos vemos boop